Informamos que la pérdida de dientes parece jugar un papel importante en el desarrollo del deterioro cognitivo y la demencia. El riesgo de deterioro cognitivo parece aumentar con cada diente que se pierde. ¿Qué tan grande es este riesgo? ¿Puede el tratamiento dental oportuno proteger contra el deterioro cognitivo que se produce? Es exactamente lo que los científicos buscan determinar. Un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York examinó cómo la pérdida de dientes afecta el riesgo de desarrollar demencia. El estudio, que incluyó a 3,400 adultos, encontró que aquellos que habían perdido más dientes tenían un riesgo 1.48 veces mayor de desarrollar deterioro cognitivo y un riesgo 1.28 veces mayor de ser diagnosticados con demencia. La falta de dientes, Nicole, dificulta la masticación, es decir, este proceso para comer, para masticar, lo que puede contribuir a deficiencias nutricionales o fomentar cambios en el cerebro. También la enfermedad de las encías, una de las principales causas de pérdida de dientes, tendría un vínculo con el deterioro cognitivo. Además, la pérdida de dientes podría reflejar, señora, señora, una desventaja socioeconómica de por vida, que también es un factor de riesgo para el desarrollo de la demencia. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente uno de cada seis adultos estadounidenses de 65 años o más ya ha perdido prácticamente todos sus dientes. Pero es preocupante. Sabemos que, según los CDC aquí en Estados Unidos, 5 millones de personas padecen de demencia. Así que los investigadores aún siguen buscando determinar cuáles son las causas de esta enfermedad para tratar de evitarlo. Vamos.